Bienvenidos a Pista del Invencible, aquí está la revancha Chama Mesera Buenas noches a la vida, buenas noches Pista del Invencible Así comenzamos a bailar, traemos todo nuestro música Somos la revancha Chama Mesera Que explote el sapo, ¿eh? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! Las carruagos, carruagos, recién comienzo, papá ¡Besos! Vaya saludo a los hijos de la villa ¡Mi amigo de Yusco! ¡Vamos, Johnny! ¡Sube, sube! A la gente de los telares, los amigos de San Nicolás Buenas noches para todos ¡Arriba, Saravina! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, Johnny! ¡Sube, que sube! ¡Upa! ¡Vamos, Johnny! ¡Upa! ¡Sí, señor! ¡Arriba, esos corazones! A los amigos que van ingresando le decimos buenas noches para todos ¡Upa! ¡Vamos, Johnny! ¡Te invitamos a bailar a los amigos! ¡Vamos! ¡La noche es presta para todos, Nelson! ¡Sube! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sube, que sube, que sube! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Buenas noches Buenas noches a todos los amigos Los presentes Aquellos que van llegando Que están ingresando Gracias a todos Vamos a invitar a bailar A disfrutar nuestra música Estamos ahí Con el sonido del amigo Yuko De la Villa Taminski Que le dejamos un saludo grande, ¿no? Saludos a toda la gente También que va ingresando de a poquito a la pista Hay mucha gente que vemos afuera Y bueno, gracias Es por venir a bailar Y disfrutar Con la revancha Chama Mesera, ¿no? ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a seguir disfrutando nuestra música! Porque esto sigue La revancha Chama Mesera ¡Opa! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sube, que sube, que sube! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos, mi amigo Johnny! ¡Vamos a ir! ¡Roma, se va con el Johnny! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Para Idea Costa, vaya saludo ¡Vamos a ir a la banda! Los amigos de Unión Bailemos todos, todos, vamos Sí, señor Besos Los amigos de Saladillo Vaya saludo Y que si no la jodás Besos Arriba, arriba Vamos a bailar, che Besos Que baile mi amigo Ariel Y la parejita Bailando, bailando, bailando Para el señor Sirio Díaz Vaya saludo Vamos, vamos que va Arriba, arriba, arriba Se armó la baila Su sido hace el pechujo rebainera Arriba, arriba Hay que bailar, barrio Y disfrutar, vamos Esto recién comenzar Baile, Marce, baile Subo la rocha, papá Upá So, so Eso Un saludo Para Jorge y Diego Eso De parte De parte De parte de Marce Como la gente de Santa Lucía Baile, tío Achurra, che Sube, sube, que sube Toque Toque, reba, che Toque, toque Toque, toque Esa puja, esa puja, chavo De baile, Luciano Su sido Axel Pechoco De bailea Upá Sol, sol, sol Epa Y salvo, salvo A la venta Así me gusta Así me gusta Papá Sol Que siga Que siga Que siga Que siga Vamos Vamos Y seguimos en un chosto Esto no para Y esto sigue Upá Marquitos Orellana Nuestro saludo Hay que bailar Hay que bailar Diego Upá Mi sabor Mi sabor Mi sabor Mi sabor Mi sabor Mi amigo Yusco Que bailen las chicas Del pueblito Su sido Axel De Yusco Reba y Mera Los amigos De Zabalasta De Borraca Santa Lucía Vaya saludos De San Pocay De mi amigo Yoni Upá Para Doña Silvina Y Don Ramón Para ella Saludos Arriba Sus corazones Upá Siga 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 Sabor 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 Bailando 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 Y que siga Bailando 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 Arriba Arriba Y la gente Y la gente De Ayacusa Sori Del sol Con sabor Sabor Bueno Esa Nos vamos Chavo Nos vamos a enamorar Chavo Eso Los chicos de Unión Que salgan a bailar Che Claro que sí Claro que sí Eso Baile Lleva Carte Vamos Chavo 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 Bailando Vale Or Arriba Arriba Chavo Chavo Y llegó el guitarrero Y que siga la joven Bailando, bailando, bailando Y sabor, y sabor Esa, chavo Cómo lo baila, cómo lo goza Sabor, sabor Esa, chavo Y que siga la joven Vamos, vamos Arriba esos corazones Dejenos parar, esto sigue Así de esa manera Vamos, Diego Vamos, Félix, vamos A los amigos que siguen Y que saben eso Sí, señor Esto se va poniendo cada vez mejor Que baile Walter Díaz Beleza Como la gente de la isla, papá Mi amigo Maxi Bravo Vaya saludos Sabor, sabor, sabor Besito, acel, pecho Urreba y negra Bailando, bailando Toque, rebachá Toque, toque Y eso Para los chicos que trabajan En la cantina Para Gladys Ceja Que salga a bailar Vamos ¡Upa! Que suele, que suele, que suele Sube, nena, sube Véntale Sabor, sabor ¿Cómo lo bailar? ¿Cómo lo bailar? Apucay, sapucay Para la gente del barrio Aeropuerto Ese saludo Aguante esa la vida, papá Sabor, sabor Sabor Uno Dos Fuerte, fuerte los aplausos Para los bailarines Gracias a todos por bailar Por disfrutar nuestra música Lo estamos entregando A todos ustedes Vamos A presentar Nuestra cantante Nelson Alderete Por allá, aparte Con la revancha Chomamecera Así que les mandamos Un saludo grande Toda su familia También del amigo Nuestro amigo Nelson Alderete Sí Los chicos Deben estar grabando Me imagino Mi amigo Yoko, ¿no? Sí También ahí está La gente de la villa A Taminski Gracias amigo Yoko por venir una vez más A Villa Saladina Bueno Vamos a seguir disfrutando Porque esto recién comienza Comenzamos a probar la voz Esto Se llama Se llama una de las canciones nuevas Que vamos a estar presentando Muy prontito En todo lo de disquería Señoras y señores Así sigue La revancha Chomamecera Lo va a cantar Sí señor El enamorado Nelson Alderete Tú Que renunciaste a todo por seguirme a mí Tú que me diste sueños Y me diste paz Y que tú viste siempre Cuando te llamé Yo no sé Yo no sé si te busqué Por soledad o por qué Tal vez me equivoqué No quise hacerte mal Yo simplemente Te necesité No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando di que amarte lo sentí Equivocado No sé que te amé Hoy El vacío nunca en mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar Me enamorado Sabor, sabor Como quisiera volverme a enamorar Para las autoridades policiales Y ahora los penales Vaya el saludo Lo cantamos Arriba, arriba Tú Que renunciaste a todo por seguirme a mí Tú que me diste sueños Y me diste paz Y que estuviste siempre Cuando te llamé Yo No sé si te busqué Por soledad o por qué Tal vez si me equivoqué No quise hacerte mal Yo simplemente Te necesité No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando di que amarte lo sentí Equivocado No sé que te Estoy Hoy La elevación de mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar Enamorado ¡Pum! ¡Pum! Sigue, 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 sigue ¡Pum! 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 Para que baile Piri Para mi amigo Piri Para mi amigo Piri O ella saluda Y que siga Para ella Si yo no te llamé Si yo no te busqué ¿Por qué volviste? Me quieres Me quieres demostrar Contándome tu amor Tu cuento triste Lo he hecho Lo he hecho y hecho está Comienzo a sanar De tus heridas Me acostumbré a volar Me acostumbré a volar Sin ti yo ya lo ves Soy un gorriombra mío No me sufrí de amar No me quitiste bien Hablemos claro Dime ya no te vas Fuiste poco pincel Para mi cuadro Ya lárgate a volar Que el finido de amor No hay lugar para ti Ya no te amo Regresa a tu lugar Que tengo otro amor Que si así sabe amar No me dejas sangrando ¡Opa! Muchos saludos Para Marisa Rodríguez ¡Arriba esos corazones! ¡Como la gente de Juanillo, papá! ¡Opa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Lo cantamos! Y yo no te llamé Si yo no te busqué ¿Por qué volviste? Me quieres demostrar Me quieres demostrar Contándome tu amor Tu cuento triste Lo he hecho y hecho está Comienzo a sanar De mis heridas Me acostumbre a volar Sin dicho ya lo ves Soy un gorriombra mío No me tocó No me tocó No me quitiste bien No me quitiste bien Habemos claro Y me ya no te vas Fuiste poco pincel Para mi cuadro Ya lárgate a volar En mi libro de amor No hay lugar para ti Yo no te amo Regresa a tu lugar No tengo otro amor Que ella sí sabe amar No me deja sangrando Y que siguen las revanchas Y que siguen las revanchas Yo me voy a hacerlas para vos De corazón a corazón Vamos la gente de Buenos Aires Mi amigo Jorjito Rodríguez Vaya un saludo Aguante barrio matadero papá Arriba esos bailarines vamos Sube, sube Arriba, arriba Arriba Sabor, sabor, sabor Vamos Jorjito, vamos Upa, chobo Que baile mi amigo Filcho Díaz Vamos la gente de Potencia Sube, sube Sube, sube Arriba, arriba Ojo, pochongo Sube, sube Y las chicas del pueblito que bailen Upa La gente de la ciudad Los delables Vaya saludos Vamos Andalucida, arriba La gente de los cerrillos papá Sube, sube Y mi amigo Jorjito Que dice Soniché Nos vamos Toño Tucha Vamos Jorjito Ojo, pochamos Y siguen a joder Sabor, 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 sabor Esto sí que es una fiesta, chobo Fiesta de carnaval Sí señor Pista de carnaval Pista de carnaval Pista de carnaval Pista de carnaval Vamos Jorjito Y bailamos, bailamos, vamos Que lo baile la porocha Sabor, 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 sabor Ojo, pochamos Llévala, llévala Llévala despacito nomás O nos bajamos O nos bajamos, Johnny Arriba esos corazones papá Tengo ganas de bailar, fallo Y vamos a bailar ¿Qué dices tú, Johnny? ¿Qué dices tú, Johnny? Que lo baile, Pedro Vamos, vamos Ojo, pochamos El sonido hace el papá Sabor, sabor ¡Upa! ¡Dos que revanchá! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos! Zapucay, zapucay ¡Mi amigo El Corto! Vaya saludo ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Arriba, arriba Y salvó, y salvó la fiesta, fallo Así es, así es, Nelson, vamos Gracias a toda la gente que sigue ingresando Le decimos buenas noches para todos Somos la revancha, chamo becero Ustedes dicen salabinos, opa De corazón a corazón Sigue, sigue, sigue Con sabor, sabor Sufido Axel de Chucur de Bainera Y que lo baile ella Sabor, sabor, sabor Que lo baile de un sirio ¡Eso, chavo! ¡Opa! Y que sigan a joder Esto no para Y esto continúa De esta manera ¡Ojo! ¡Pastamos! Para todas las mujeres bonitas Le decimos lo mejor de todas Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cacho del cielo Y quiero estar sin mí A tu lado Y hasta tus defectos Me han enamorado Y no puedo compararte Y no puedo compararte Yo no hay conocido A nadie es que te iguale Eres la mejor de todas Para desvivirte Mis palabras sobran La protagonista de vida De la historia La que es buena amante Y esta no se asora La que aunque feliz Y siempre está presente Y hasta tu tiempo Con la incomplacerme Eres algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes todo Lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor y de tu gran Y que siguen Eres de pocas palabras Eres la mejor Y la mejor de todas Y la mejor de todas Y la mejor de todas Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar sin mí A tu lado Si hasta tus defectos Me han enamorado Y no puedo compararte Yo no hay conocido A nadie es que te iguale Eres el regalo Eres la mejor de todas Para describirte Y mis palabras Sobrar La protagonista de mi buena historia La que es el buen amante Y esta moda sola La que aunque me di Y siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en contra hacerme Eres algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo Y cuando estoy contigo No corre las horas Porque tiene todo Lo que me enamora Y en las de pocas palabras Habrá la mejor De todas Que siguen a jodas ¡Upa! Llévala, llévala Llévala para afuera ¡Vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh! Salvo, salvo Salvo a la joda ¡Vamos! ¡Arriba, Salabina! Vaya saludo Para Rosy La gente de Buenos Aires ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, nuestra vida! ¡Para Rosy! El hombre que se divierte ¡Ajá! ¡Vamos, Walter Ríaz! ¡Ojo, opa! La gente de Buenos Aires Que se va a firmar Todo lo lleno ¡Es hoy! ¡Y seguimos! ¡Ojo, opa! ¡Y seguimos, seguimos! ¡Vamos, vamos! ¡Porque sueña la banda! ¡Sueña la banda! ¡Ojo, opa! ¡Ojo, opa! ¡No, opa! ¡Ojo, opa! ¡Vamos, manufacturer! ¡Lonfe, saco! ¡Orionfe, la costa! ¡Ojo, opa! ¡Vamos, primero! ¡Arriba esos hollarines, papá! ¡Los gozaron a gozar! ¡Zapateo, zapateo, Valverde! ¡A no cansarse, a no cansarse, gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y que siga! ¡Upa, chavo! ¡Sube, sube! ¡No vale chamuyar, no vale chamuyar! ¡Beso! ¡Sigue la fiesta, sigue la fiesta, arriba! ¡Losa, blosa! ¡Arriba, arriba! ¡Upa! ¡Upa! ¡Los gozaron! 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 ¡Vamos a su casa! ¡Opa! ¡Vamos, Jhonny! ¡Osa, osa, osa! ¡Opa! ¡Osa, osa, osa! ¡Osa, oa, 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 oa! ¡Osa, oa, 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 Cuando regreso a mis pagos Todo me hace recordar Este monte vio pasar el plan Todo de mi destino Y está borrado el camino Haré camino al andar Si voy camino a tres palmas Es porque tengo un querer Jamás me voy a volver Para no perder la suerte Porque prefiero la muerte A tenerte que perder Que se escucha esa pura y vamos ¡Uy! ¡Uy! ¡Vente como a noche! ¡Vamos, palio! ¡Vamos, palio! ¡Vamos! ¡Nos vamos, palio! ¡Nos vamos! ¡Nos estamos oyendo un poquito, gente! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias a todos por bailar, por disfrutar nuestra música! ¡Nos estamos oyendo de a poquito! ¡Gracias, Fede, hermano! ¡Gracias! ¡Upa! ¡Gracias, Fede! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Fede, hermano! ¡Gracias, Fede, hermano!